Música Bienvenidos al primer recorrido de la historia El primer video de la serie Juegos en 5 minutos En este caso le voy a mostrar El videojuego Adventura Colosal de la Caverna O algo por el estilo Se llama Colosal Cave Adventure Fue el primer videojuego de aventura conversacional ¿Qué quiere decir conversacional? Quiere decir que vos jugás Conversando con la computadora No jugás moviendo un macaquito por la pantalla O disparando, cosas por el estilo Sino que jugás introduciendo palabras Que se transforman en acciones Que el juego interpreta Y en realidad se juega en general en primera persona Vos sos la persona Que está jugando Todo el tiempo dentro de la aventura O sea, ¿qué harías vos en esa situación? ¿Sí? El primer videojuego conversacional Dijimos La realización del mismo Estuvo a cargo de Will Apodado Will Crowder y Don Woods En el año 1976 El lenguaje de programación Utilizado fue Fortran Desarrollado originalmente Por IBM En 1957 Para el equipo IBM 704 Y usado para aplicaciones científicas Y de ingeniería Desde ahí en adelante Hasta el día de hoy Es un lenguaje de programación Que todavía existe Will Crowder Era un explorador Y basó el recorrido Del juego en las cuevas Del parque nacional De Mammoth Cave El sistema de cuevas Más extenso del mundo Que está en Kentucky Kentucky está ubicado Al centro oeste De Estados Unidos De América También fue uno de los técnicos Que construyó la red ARPANET En 1977 La que finalmente Se terminó convirtiendo En la internet Que hoy conocemos Esa es la presentación De todo esto Pero como son videojuegos En 5 minutos Vamos a ir directamente Al juego Allí están los créditos Original Development By Willi Crowder Luego Don Woods También colaboró Con el mismo Hubo varias conversiones Estandarizaciones Y adaptaciones Y quien nos da La posibilidad De jugar este videojuego Hoy Entre otras variantes Que hay Es amc.com Cuyo enlace Para jugar Directamente En un navegador Voy a dejar Al pie del video ¿Está bien? Bien Acá el juego inicia Mostrándonos La puntuación Y la cantidad De movidas Que hicimos Está a primer turno Del juego Dice para jugar Al juego Tenés que escribir Frases cortas En la línea De comandos De abajo Donde dice What's next ¿Está bien? Está en inglés El juego Hay versiones En español Que son instalables En Windows Y en Linux Pero yo prefiero La versión original Por eso les estoy mostrando Esta Si vos escribís La palabra Look O sea Mirar El juego Te da una descripción De lo que te está Rodeando Escribiendo inventario Te dice lo que estás cargando Get, drop y throw Te ayuda A interactuar Con los objetos Etcétera 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 ¿Verdad? Parte del juego Consta de intentar Diferentes comandos E ir viendo Qué va pasando Podés escribir Gel En cualquier momento Para las instrucciones De juego ¿Querés más instrucciones? Vamos a ponerle que sí Yes Entonces ahí dice Bueno Acá está la Cuega Colosal Donde otros Han encontrado Fortunas En tesoros Y oro Y se rumorea Que la gente Que entra Nunca es vuelta A ver La magia Es dicho Que trabaja En la caverna Yo seré Tus ojos Y manos Direccióname Con comandos De una O dos palabras Te voy a advertir Te digo Que voy a Prestar atención Solamente A las primeras Cinco letras De cada palabra Así que Tenés que Para ingresar Noreste Pone NE Para distinguirlo De norte Que sería N Si te quedás Clavado en algún lugar Stock como Loady Stock in Loady Again Como el tema De Fogarty Escribí Help O info Para algunos Trucos En general Dice Estás parado En el fin De un camino Antes de un De un pequeño Edificio Ladrillos Alrededor de ti Hay una especie De bosque Hay un arroyo Cercano Que fluye Hacia No En el sentido Contrario del edificio Y no sé Que otra cosa Porque no sé Todas las palabras Me manejo Bastante bien Con el inglés Pero tampoco Me da el vocabulario Para este tipo De Gully No sé qué es Realmente La cuestión es que acá Podemos movernos ¿Está bien? Podemos movernos Y vamos a ir al sur Vamos a ir S South Está sur Estás en un valle Bien Vamos a seguir Para el sur A tus pies Está el agua El agua Del río Choca con Un Con unas cuestiones En las rocas Ahí Bueno Vamos a darle Al sur Siempre al sur De Gully De Gully O sea que acá Ya tenemos Una Tenemos algo Ahí para abrir Ahora vamos a ver Open Great Así se juega Este juego No tenés llaves Bueno ¿Qué vamos a hacer? Ir al edificio A ver si encontramos Alguna cosa de esas Entonces vamos al norte Ahora Como vinimos al sur Todo el tiempo Ahora derechito Para el norte Norte Ve que se va viendo Todo lo que ya vimos Antes Norte 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 Small brick building Enter Building A ver Ya estamos adentro Miren que fácil Que es jugar Estás dentro Del edificio Hay algunas llaves Ya está Algunas llaves Ya estamos ahí Llaves Llaves en el piso Bueno Take keys Agarrar llaves Ok Bien Shiny brass lamp Take A ver si podemos Take all Agarra todo Ah No entiendo Take Lamp Food A ver Todo separado Bottle A ver Ahora vamos a ponerle Inventory A ver si tenemos todo No 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 funcionó Eso Vamos a ponerle Take Lamp Take Food Ok Take Bottle Ok Bueno No funciona Eso de poner Agarrar todo Ni poner Agarrar esto Lo otro Lo otro Bien ¿Qué hacemos de vuelta? Bueno Ir al sur ¿Sí? Vamos a abrir Esa 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 reja Que hay en el piso Exit Building Bien Sur 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 The Great Is Open Open Great Bien Miren que interesante este juego Bien La reja está abierta Es una reja en el piso Ahora no me sale como se llama una reja en el piso ¿Sí? Bueno Enter You're in a small chamber Una cámara pequeña Respecto a la 3x3 Respecto a la superficie No entiendo bien Es un vocabulario que está fuera de mi control En este momento The Great Is Open What's Next Go Down Down Bien Entonces ¿Qué tenemos que hacer? West Vamos al este Este Probably never Cogles Dim light Hay una pequeña luz Al este Al fin del pasaje Casi Pero no vamos a ir al este Vamos a ir al oeste Nosotros Hay una 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 jaula de pájaros Algo así ¿No? De De Como de De mimbre Vamos a agarrar la cara Take Cage Y ahí tenemos Ok No sé para qué va a servir Pero no importa Vamos a seguir moviéndonos hacia el oeste Es un poco Está un poco oscuro Si procedes Vas a caer en un No sé qué Bueno Entonces A ver A ver Turn On Lantern No entiendo Lantern Light Light Opa Miren Interesante La linterna Está prendida Ahí te dice A dónde estás Te dice Todo lo que Lo que sucede La cuestión es esta Si seguimos jugando Le vamos a sacar Interés al juego Porque yo estoy Mostrándolo nada más Y como son juegos En cinco minutos Lo voy a dejar acá Para que ustedes Lo jueguen Lamento Lamento Que mucha gente No maneje El idioma inglés Y que no pueda jugar Ya ven que yo Tratando de explicar Y de leer rápido Y traducir rápido Me estoy entregar Un poco Necesitaría el traductor De Google Para esto O un diccionario De inglés al lado Porque hay algunas palabras Que son complejas Bueno En realidad Los dejo por acá Con el primer video De la saga Espero que lo hayan disfrutado Y que jueguen Este tipo de juegos Porque este es el corazón De los videojuegos Lo que enseño en clase Justamente es esto A programar Programación pura y dura Nada de scratch Nada de imágenes Simplemente código Código y código En una pantalla negra Con letras de colores Que pasen bien Y hasta el próximo video ¡Gracias!